Madrid iría por el portero más valioso del mundo, también Barcelona le mete presión a Rafinha para que se vaya y Leverkusen quiere a James Rodríguez. Con esto y más comenzamos Gambia News. La afición alemana sigue molesta con la derrota contra España. Ellos siguen creyendo que se debió pitar penal por la mano de Cucurela. Imagínense gameteros hasta qué grado llegó esta molestia que se organizaron en la plataforma Change.org iniciaron una petición para que se repita el partido por lo que ellos consideran malas decisiones del árbitro. Hasta el momento ya suman más de 300 mil firmas apoyando la repetición de este partido. Podrán estar muy molestos y todo, pero esto no va a cambiar absolutamente nada. Y como nosotros ya les contamos en el pasado, sí hay mano, sí era penal de Cucurela, pero había una mano previa de Fulcruc en la misma jugada. Por eso se anula todo y estuvo correcto que no marcaran nada. De todos modos, es curiosa la campaña que inició aún para intentar hacer ruido y mostrar su descontento. Ya no falta tanto para la Copa del Mundo y capaz ahí logren sacarse la espinita. ¿Ustedes habrían firmado la petición, gambeteros? Barcelona sigue con dudas sobre el futuro de Rafinha. Tantas dudas que después de su eliminación en la Copa América con Brasil, están presionando para que se vaya. Así lo asegura el medio Sport, pues están intentando que Rafinha acepte una de las ofertas que tiene. Una de ellas llegaría a los 100 millones de euros con todo y variables, y es la que tiene desde Arabia de parte del Aljiral que lo quiere unir con su compatriota Neymar. Se sabe que Rafinha no tiene ninguna intención de irse, pero dice este medio que en esta campaña de presión para que se vaya, busquen en convencerlo y en una de esas, pues como son las cosas, amenazarlo con relegarlo a tener menos protagonismo para que acepte la salida. Se vienen días en los que se verá que tanto le cala la presión a Rafinha. Las cosas claras, gambeteros. El jugador no se quiere ir por nada. Rebar no sabe que vendiéndolo, podría armarle el equipo de sus sueños a Flick y comenzar a moverse en el mercado. Lo que les contamos en el Gamenotas de ayer ya se hizo realidad. En su oficial, el español, Thiago Alcántara anunció que se retira del fútbol y aquí es en donde uno empieza a llorar. Más porque su adiós también se debe a que no encontraba equipo y eso es triste. Con apenas 33 años decidió dar este triste paso y la neta, aunque fue un jugador del Barcelona, yo le voy al Real Madrid, siempre me gustó mucho su estilo de juego. La realidad es que Thiago ya venía batallando mucho con las lesiones. Esas malditas lesiones nunca nos dejaban disfrutar de su calidad al 100%. Por eso tomó la decisión más complicada de su carrera. Pero entre la tristeza habría una luz y es que, según cuenta Mundo Deportivo, ya tiene una propuesta del Barcelona para darle su nuevo trabajo. Y aquí es en donde todos sonreímos. Resulta que Hansi Flick ya le habría hablado al recién retirado para que se una a su equipo de trabajo. Lo ve como un buen auxiliar técnico de un jugador que conoce a la perfección el club y la verdad que tiene muy claros los valores de la cantera del Barcelona, de la Macía. Así que Thiago podría dar pronto la vuelta a la página de la amargura del retiro y ahora sí, sonreír de nuevo para iniciar una nueva aventura en su carrera, ahora desde otro lugar, eso sí. ¿Les gustaría ver a Thiago como auxiliar de Flick en el Barça? La verdad, a mí hacía bote pronto y sin pesarlo mucho, sí me encantaría, sobre todo porque conoce muy bien la filosofía de la Macía. Ahora es momento de arrancar con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. Uno da razón por la que Argentina se pilaría a Lautaro. Medios argentinos cuentan que Scaloni podría sentar a Lautaro para las semis contra Canadá, con todo y que va a ir de goleo en la Copa América. Todo sería para tener un ataque con Di María, Messi y de nueve a Julián Álvarez, que justo inició el partido en el que se vieron contra Canadá en la ronda de grupos. El que el toro vaya a la banca tiene que ver con el estilo de Julián, que presiona más en la salida que Lautaro y es lo que Scaloni buscaría para este partido. Ya veremos qué decide al final. Dos, la loca razón por la que CR7 no se quiere retirar. Ay, mételo saber, con 39 años de edad, el comandante CR7 todavía quiere seguir en el fútbol porque tiene un sueño que le falta cumplir. Ha sido el exfutbolista Adrián Mutu, quien en una entrevista dijo que CR7 no se retira porque quiere jugar un partido oficial al lado de su hijo. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que el bicho quiere vivir lo mismo que LeBron James, pero ahora en el fútbol. Y supuestamente no va a parar hasta que esto suceda. Esa es la motivación del bicho. Quiere vivir este sueño y después verá si se retira o dice hasta aquí. Yo honestamente, la verdad, veo muy difícil que aguante tanto, pero bueno, así es el bicho. Es impredecible. Todo puede pasar y sin duda alguna tiene todo el físico para seguir jugando los años que él quiera. Tres, problemón de Inglaterra por culpa de Bellingham. Hay mucha polémica con la asignación del árbitro alemán Felix Sawyer para las semis de euro entre Inglaterra y Países Bajos. Y esto están pidiendo que lo cambien. Todo pasa porque en su momento Bellingham lo acusó de amañar un partido. En 2021, Jude lo acusó de influir en el juego entre Dortmund y Bayern. Al final, al inglés lo multaron con 40 mil euros por estas polémicas declaraciones. Y es por eso que hay temor de que se le agarre contra Jude por este turbio pasado. 4. Regañan a Nico y a Yamal en pleno entrenamiento. Nico Williams y Lamine y a Yamal no le paran de juego en todos los lados, ni en los entrenamientos con España. Ahora fue captado el momento en el que el auxiliar de Luis de la Fuente, Juanjo González, se acerca a ellos y les llama la atención. Les dice que le paren tantito los juegos y se enfoquen en lo que sigue. Lamine y Nico se calman, no sin antes bromear una última vez. Se dan la mano y se relajan un poco para meterle la seriedad requerida en el momento. Aunque esto no quiere decir que no los dejen andar echando relajo. Al contrario, es parte de la esencia del momento que viven estos dos. 5. Plan de Francia para desquiciar a Yamal En conferencia de prensa, Rabiot habló de Yamal, lo eloguió por lo que ha hecho, pero fue contundente al decir que tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho si quiere llevar a España a la final. Además, Rabiot dijo que tiene un plan para desquiciar a Yamal, pues aseguró que tratarán de sacarlo de su zona de confort, de que se sienta presión para que le salga a los niños, se desconcentre y esto juega a favor de Francia. Veremos qué tienen preparado para frenarlo. Vaya momento que vive James Rodríguez en la Copa América. Gambeteros, esto con Colombia, Dios mío. Está convertido en la figura del torneo, con esto les digo todo. Y su gran fútbol con 5 asistencias y un gol, ya lo puso en la mira de clubes europeos. Se le puede venir un segundo aire a la carrera de James. Esto es lo que les estoy intentando decir. Se sabe que James busca una nueva chance europea y ha presionado para salir de su club actual, el Sao Paulo. Y ahora aseguran medios alemanes que el Bayern Leverkusen ya se acercó a Sao Paulo para preguntar por James. Xavi Alonso está buscando refuerzos para su equipo que jugará a la Champions la próxima campaña. Y ven James una posibilidad seria a bajo costo y que rendiría de buena manera si lo fichan. Ahora hay que esperar a que termine la Copa América porque justo ese será el momento en el que se brindará el futuro de James Rodríguez. Que nos queda claro que va a presionar para volver al viejo continente en donde además del Leverkusen lo han buscado de Turquía y España. Divo al Manchester United. Durante esta Copa América se ha venido hablando que aunque el arquero argentino es feliz en el Aston Villa, el club escuchará ofertas si les llega el precio. Y el agente del Divo, Gustavo Goñi, afirma en charla con ESPN que todo estaba hecho para que el arquero fuera Manchester United. Contó que estaba casi todo arreglado, pero al final Ten Hag pidió que mejor pagaran por Onana y todo se cayó. Incluso se pensaba que podrá tener una nueva chance en este mercado, pero como Ten Hag seguirá al frente, todo quedó enterrado. Ahora, contó Goñi, el objetivo del Divo es convertirse en una especie de Maradona para el Villa y lograr cosas que nunca antes ha conseguido en este club. Zlatan quiere fichar a Morata para el Milan. El capitán de España, que él mismo es autodefinido como un meme, tiene un gran admirador en el legendario sueco. Zlatan habría recomendado lanzarse por el fichaje de Morata. Milan quiere sí o sí un delantero y el elegido sería el español. Su otro candidato es Lukaku, pero Romelu está más cerca de ir a Nápoles que llegar al Milan. Así que el español cambiaría de aires, pues él mismo ha puesto en duda su continuidad con Atlético de Madrid para buscar un nuevo equipo. Parece que ahora en Madrid tenemos una nueva novela, porque la de Mbappé ya terminó y esta nueva novela tiene como protagonista Alfonso Davies, gameteros. Que así como ustedes, a nosotros también ya nos cansó. No queremos más novelas, basta, por favor. Pero al parecer hay algo nuevo en todo este caso. Un ultimátum mutuo para la decisión final. Según el periodista George Holsen, asegura que Davies ya le avisó al Bayern que no va a renovar, que no va a plasmar su firma en el contrato. La cosa es clara, se quiere ir y aquí es en donde el Madrid le habría avisado que después de Copa América tendrá una semana para decidir qué hará con su futuro. Solo una semana, ojo a este dato. Con este aviso, sin embargo, dice este periodista que Madrid reanudará negociaciones con el Bayern. Y ahí viene lo bueno, lo salseante. Madrid no piensa pagar más de 35 millones de euros por el lateral izquierdo. Bayern quiere al menos 50 milloncitos de euros por el jugador. Así que será un estira y afloja para ponerse de acuerdo. Aquí para mí la ventaja la lleva el Real Madrid porque ya sabemos que el Bayern es malísimo para negociar gameteros. No le saca todo el provecho a las grandes figuras que tiene. Veremos si se ponen las pilas y si le sacan lo que quieren por Davis. La cosa aquí es, ¿lo lograrán? ¿Ustedes qué opinan? Cada que tiene chance les mete temor con el gas Mbappé. Ahora en conferencia de precios aseguró que Kylian va a batallar varios meses más con la máscara. Insistiendo que le provoca un problema con la vista. No lo ve al 100% físicamente. Eso es otra. Pero el ojo que mentalmente lo ve muy fuerte y por eso no va a dudar ni tantito en que siga de titular. Ahora para las semifinales de la Euro contra España. Así que en Madrid tomen nota de que Mbappé va a llegar con un problema. Veremos qué tanto se logra adaptar Kylian en estas semanas previas a su llegada. Y luego Costa, el arqueo de Portugal, sorprendió en la Euro por su nombre a nivel. Recordado por su gran actuación atajando penales en octavos de final contra Eslovenia. Pero ahora su destino podría estar en el Real Madrid. ¿A qué les va? ¿Qué pasa? Cuenta el medio AS que Jorge Méndez se reunirá con el Madrid para tocar el tema de la continuidad de Lunin. Si Lunin decide marcharse, entonces Méndez ofrecería a Costa como el reemplazo del ucraniano para competirle a Courtois. Costa es el portero más caro del mundo en la actualidad, valorado en 40 millones de euros. Y su cláusula de rescisión para dejar el Porto es de 75 millones. Cifras que de verdad lucen imposibles para que el Madrid decide por él. Pero dice AS que Méndez le presentaría un trato que convenga a ambas partes y convenza al Madrid. Pero todo depende de qué decida Lunin.